Denunciar la violencia, poner un alto a la discriminación, pensar antes de actuar durante el noviazgo son parte de las reflexiones que se busca transmitir con la obra de teatro La Solución Está en Tus Manos de la Compañía de Teatro Súbito Este jueves la puesta en escena se realizó en la secundaria número 8 Pablo Torres Burgos de Ocotepec Ahí los estudiantes compartieron el mensaje que les dejó la presentación de este trabajo Hay que respetar a todos y que todos nos respeten para que podamos vivir mejor Tenemos que ir respetando a nosotros y a los demás y que no hay que dejar que nos peguen otras personas y no hacer bullying No debemos de hacer violencia, si hay en la casa hay que procurar denunciarla porque nos afecta a los demás como a nosotros Lo que me dejó en la enseñanza de la obra es que si ves que a alguien o en tu familia le pegan o algo así no te quedes callado o habla o si a ti mismo te discriminan pues que no te quedes callado que hables y lo comuniques, que no se te quede a ti porque a la larga te va a dañar a ti mismo en tu interior Con la intención de hacer reflexionar a los adolescentes en temas de su interés el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos junto con el Programa Nacional y Comisión Intersecretarial de la Prevención Social y de la Violencia y la Delincuencia así como el Instituto Morelense de Radio y Televisión unen esfuerzos para transmitir este mensaje a este sector de la población Betty Palacios, Visión Informativa Un saludo Una serie Un saludo Gracias.